malvextorno de mendoza la verdad no tengo la más puta idea de dónde es este vino es la primera vez que lo vamos a tomar pero si es de mendoza y es malbec la madera que usamos es de un árbol que plantó mi mamá el 18 de octubre de 1997 cuando nació tea el árbol existe pero cuando lo podamos yo guardo las maderas de ese árbol porque es el árbol de mi vieja bueno y acá está el fueguito bueno algunos vinitos que hemos tomado en alguna época fue grito que lo hace si van obviamente gran gran fueguito si van maestro argentino de la música de la poesía y de la sala por la vida la vida dicen que sería la independencia bueno nacemos para ser independientes para ser libres pero feliz día del amor de la vida y los quiero feliz día de la independencia feliz día de la vida y bueno ya por favor ya tomar